¿Aló? 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 ¿Un poquito más? ¿Aló? Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, quiero decir que estamos muy felices de estar este día aquí y les voy a presentar a mi baterista, Dana. Mi guitarra 1, Elisa. Mi guitarra 2, Melanie. Y mi bajo, Fernanda. El día de hoy les vamos a presentar un cover de una canción que se llama Zombie. Espero que les guste. We'll be right back. We'll be right back. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!